Maca, un comentario sobre el partido de hoy. Nada, la verdad que nos vamos con mucha bronca porque queríamos terminar primeras en la zona, queríamos ganarlo, pero bueno, por lo menos pudimos levantarlo y empatarlo. Pero bueno, no era lo que queríamos en realidad. ¿Sentiste que fueron bastante permisivos los árbitros? Porque vimos palo, palo y... Sí, bastante permisivos para ellas. Porque nosotros hacíamos una infracción y ellas sacaban tarjetas, y a ellas no era pegar, pegar, y después de cinco palos, ahí recién cobraban. Así que sí, la verdad que estamos donde es conforme con los árbitros. Bueno, la expectativa era Japón, viene otro asiático, es más o menos parecido. Corren mucho, sí. Lo único que tienen unas vinchas. ¿Vos estarías dispuesta a arrancarle la vincha a la china cuando la corres? Obvio, seguro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, podés cerrar esta nota diciendo tu nombre y que estás en hockey delivery. Bueno, soy Mariela Escarona y estoy en hockey delivery. Gracias.